pues todos recordamos amigas y amigos como Víctor Trujillo el payaso de la peluca verde y el maquillaje en uno de sus programas que se llaman, como Tenebroso se llama que se transmite por Letrinus medio patrocinado por Roberto Madrazo y sus hijos sale a decir en la introducción de su programa con una sarta de majaderías que no voy a proyectar aquí que tenemos que elegir entre democracia o dictadura cosa que es un absurdo total pero así es una mentira del tamaño del sistema solar entero en primer lugar en segundo lugar en ese mismo video dice hay que unirnos a los partidos después de reclamamos pero pues con con su léxico todo vulgar porque puedes decir alguna grosería dentro de un contexto y no se oye mal pero hay gente que si se le oye muy vulgar y Broso es una persona vulgar Víctor Trujillo es una persona vulgar bueno pues resulta que ahí dice que con los partidos luego nos peleamos que no sé qué hay que apoyarnos hay que unirnos a ver pedacito y con quién crees que va a gobernar Xochitl si haga ganar crees que va a sacar una convocatoria ciudadana para ver quiénes quiénes van a ocupar los puestos en el gobierno por supuesto que no si con un estado de la república todo lo que se estaban repartiendo y me refiero al estado de Coahuila imagínense que nos ya tendrán apalabrado para hacer que Xochitl Galvez gane la presidencia de la república y aún así no les va a alcanzar no hombre para qué para qué entramos en detalles bueno entonces cuando inicia Broso su video donde dice que tenemos que elegir entre democracia y dictadura de hecho sea de paso el presidente lo proyectó en la mañanera me acordé dije cuántas veces no nos han querido espantar con el petate del morido con eso de que ay es que somos una dictadura y nos vamos a volver una dictadura ok a este respecto hice un short que subí hace unos días precisamente rescatando las declaraciones de ay 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 es que vamos derechito a una dictadura entonces les quiero compartir amigas y amigos el video donde híjole en primer lugar le puse unas imágenes de Víctor Trujillo con Peña Nieto con Felipe Calderón y el personaje de Broso con Loret de Mola y con el mismísimo Emilio Azcárraga el presidente del grupo Televisa imagínense pero bueno pero bueno entonces me encontré varias declaraciones de cómo nos han tratado de espantar con eso de la dictadura este video lo puede encontrar como short en mi canal de YouTube crítico político oficial pero pues dejemos que ellos mismos se echen de cabeza ¿vale? muy bien corre el material hoy el presidente López Obrador proyectó en la mañanera un video de Víctor Trujillo donde se habla de una supuesta dictadura aquí la batalla de los opas o se vota por la dictadura o se vota por la democracia pero ¿dónde lo he escuchado? ¿dónde? ¿dónde? ah sí ya lo corré quédense estas joyas en estas elecciones tendremos que decidir entre democracia o dictadura dejó en claro que utilizó las elecciones para saltar el poder e imponer una dictadura esto ya se volvió a raíz de la radicalización del presidente y el golpe de estado que está intentando ya se volvió una contienda entre democracia dictadura y dictadura quieren convertir a México en una dictadura frente a las constantes amenazas de instaurar una dictadura si gana Claudia Sheinbaum de manera arrebatada y si perdemos la medida crítica en el Congreso de la Unión se va a construir una dictadura en este país de la que nos vamos a arrepentir absolutamente todos solo le pido a los fachitos que cuando nos volvamos una dictadura Venezuela o lo que dicte su retorcida cabecita pues nos avisa ¿no? para que tomemos nuestras precauciones ah sí nos vemos en razón mes ya hay dictadura oficial ¿cómo ven amigos y amigos? no están cabrones estos ¿cómo sale Felipe Calderón? el ex espurio que usurpó la presidencia de México de 2006 al 2012 entre democracia y dictadura sale Beatriz Pagés la directora de esta revista siempre la que hizo la portada con la silueta de Claudia Sheinbaum con la cinta en la cabeza con los signos de la Alemania de Hitler sale denunciando que la dictadura Claudio X González sale que es que denunciando dictadura este señor Francisco Martín Moreno sale denunciando dictadura el mismísimo Carlos Dalasraqui y fue por elegir algunos al azar así estoy buscando a ver ah sí nos podían faltar los presidentes del PRI del PAN Marco Cortés y Alito Moreno pero pues vamos a volver es un short duro un minutito pero para que veamos cómo se las gastan esta gente corre el material hoy el presidente López Obrador proyectó en la mañanera un video de Víctor Trujillo Broso donde se habla de una supuesta dictadura o se vota por la dictadura o se vota por la democracia o se vota por la dictadura o se vota por la democracia ándale pues si de verdad hubiera dictadura Víctor Trujillo Broso ya estaría en el tambo en la cárcel pero en la cárcel en una celda hubieran tirado la llave eso sí Felipe Calderón en el periodo electoral dos mil veintiuno no pues sí o sea dice Beatriz Páquez que el presidente asaltó las elecciones es decir que nos amenazó para votar por él no manches se requiere ser de plano muy muy torpe para creer una mentira así esto ya se volvió a raíz de la radicalización del presidente y el golpe de estado que está intentando bueno aquí también además de decir que da risa decir que el presidente López Obrador está dando un golpe de estado no son ustedes pero hasta donde yo tengo entendido un golpe de estado se da para quitar a un gobierno y poner a otro ya se volvió una contienda entre democracia y dictadura quieren convertir a México en una dictadura frente a las constantes amenazas de instaurar una dictadura imagínate no están lo suficientemente embarrados Marco Cortés y Alito Moreno y vamos a denunciar dictadura y aquí bueno Francisco Martín Moreno de manera arrebatada van a construir una dictadura de la que nos vamos a arrepentir absolutamente todos y luego la cereza del pastel que cuando nos volvamos una dictadura venezuela o lo que dicta su retorcida cabecita pues nos avisa para que tomemos nuestras precauciones y luego ah sí nos vemos en las urnas y ¿quién nos faltó? ah sí nos vemos en las urnas ya hay dictadura oficial dictadura oficial ande usted y luego pues claro no podía faltar la risita de mi cabecita de algodón hoy el presidente loco bueno amigas y amigos ustedes deciden si quieren elegir entre democracia o dictadura es que como nos han tratado de desespantar de que López Obrador nos va a llevar a una dictadura cuando es absolutamente falso que eso pueda ocurrir eso no es cierto no vamos a una dictadura llevan cinco años diciendo que vamos a una dictadura no es cierto llevan cinco años diciendo que este que el presidente se iba a reelegir no es cierto llevan cinco años diciendo que los precios de las cosas se ven se han subido pero no han subido en la proporción que esta gente dijo que iban a subir no es que con López Obrador los precios van a subir en 300% es decir que si una coca hoy me cuesta 10 pesos mañana podía costarme 30 la misma dices no inventes que de donde sacan tanta cosa y luego Carlos Salarraqui dictadura de estado o sea como es eso o sea no o sea no me entre en la cabeza ay pero bueno ah pero hay que sigan escuchando a broso ya saben amigos hay compartanle este a este si para que vean este video del short que dura solo 59 segundos ni siquiera el minuto 59 segundos y cachito compártanselo compártanselo a la gente que anda diciendo que ay que López Obrador nos va a llevar a la ya nos está llevando a la ruina y que no se que no hombre al contrario todo lo contrario pero pues bueno si quieren vivir en el pozo de la ignorancia quien soy yo para decirles no no lo hagas cada quien no lo hagas cada quien no lo hagas cada quien no lo hagas cada quien